Tengo 26 años de edad y soy originaria del estado de Chiapas. ¿Desde cuándo está en el... Tengo 5 años, 10 meses en este Instituto Canstrense. ¿Qué fue lo que la motivó? Cuando yo estaba pequeña veía pasar a los militares en sus vehículos, los veía desfilar y la verdad me causaba mucha emoción pertenecer a este Instituto Armado. ¿Qué funciones es la que realiza? Realizamos funciones de logísticas administrativas y operativas para coadyuvar con el personal que tenemos desplegado. ¿Quién ha sido la mujer que más ha inspirado? La mujer que me ha inspirado la verdad ha sido mi madre, por valiente, trabajadora, inteligente, y siento que se encuentra orgullosa de mí en este momento, y siempre. ¿Cuál es la mejor parte de ser mujer? La mejor parte de ser mujer es que me he sabido desarrollar en distintos ámbitos, en que hemos abierto brechas, en que nos hemos dado paso a lo que es la equidad de género. ¿Cuál consideras que es el estereotipo más peligroso acerca de las mujeres? El estereotipo más peligroso es que creemos que somos débiles, cuando realmente somos lo más fuerte y podemos lograr lo que nosotros queramos y nos propongamos. ¿Acerca de ser mujer, qué te hubiera gustado que te advirtieran? La verdad, nada, me gusta mucho el significado de ser mujer, el simple hecho de ser mujer y seguir luchando por nuestros derechos y por todo lo que conlleva. ¿Qué le aconsejarías a las mujeres que están creciendo en el futuro? Que sean valientes, que sean fuertes, que luchen por lo que quieren, y pues que sigan adelante con todo lo que se propongan. Oiga, ¿y cómo ha cambiado su vida y qué representa para usted un 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer? Pues celebrar el 8 de marzo, la verdad, para mí es muy importante, porque como ya había mencionado, celebrar todos los logros que las mujeres han tenido, todos los derechos que ahora tenemos, y el simple hecho de tener la equidad de género, de poder ejercer todo profesionalmente, de trabajar en lo que queramos, las licenciaturas, estudiar, y toda esa parte creo que es muy importante el desarrollo como mujer. ¿Consideras que aún hay algo para seguir trabajando dentro de esto? Porque pues mencionas que hay aquí actualmente, pero pues hay mucho trabajo de colectivas suministas para que se logre. Pues aquí en el ejército mexicano, la verdad, siempre se nos ha dado la oportunidad de hacer todo lo que antes se creía que era nada más que realizaban los hombres. Entonces se nos ha dado la oportunidad, nosotros podemos ir a las escuelas, podemos hacer los ejercicios, toda esa parte de las actividades podemos llevarlas a cabo, y hemos sido muy bien recibidas en este instituto, la verdad. Y finalmente de mi parte, sobre tu mamá, mencionas que ella es de Chiapas, ¿tu mamá se encuentra allá? Así es, y viene de visita cada que tenemos la oportunidad de vernos, bueno, más bien de ella viajar, o en mis vacaciones, yo la visito, la frecuento, para tener esa parte, esos lazos y esa fortaleza para continuar aquí. En un principio se me hizo difícil, pero me he acostumbrado tanto a la disciplina militar, que eso es lo que me gusta y pues considero continuar. ¿Algún mensaje para que las mujeres también se animen a ser parte del ejército? Claro que sí, aquí tenemos muchas oportunidades, aquí pueden seguir creciendo, aquí pueden irse a las escuelas, superarse, tanto profesionalmente en licenciaturas que tiene aquí el ejército mexicano para el heroico colegio militar, o sea, las mujeres ahorita ya estamos rompiendo esas barreras, que también pues armadas, infantería, caballería, toda esa parte ya podemos estar ahí, y pues aquí hay una gran oportunidad laboral, y tenemos muchos beneficios para nuestra familia, beneficios económicos, prestaciones, y esa es una parte que sí nos ayuda mucho, más que nada, para los beneficios con nuestros familiares. Oye, mencionas la cantidad de género, sin embargo, continúan siendo más hombres en el ejército que mujeres, ¿por qué piensas que es eso? Yo me imagino que también depende muchísimo de nosotros de mujeres, porque en este caso, en lo personal, yo quise por vocación ingresar al ejército, y aquí me encuentro. Si muchas mujeres quieren ingresar, en el país existen distintos lugares, zonas, batallones, en donde ellas pueden ir a pedir sus requisitos y pueden ingresar, es cuestión también de voluntad.